CD好不好 Paci Fabri Camila 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 Vamos al final Pina Pina Víctor Víctor de Ciudad Gegrist Que ahora de sacar ese balón y a partir de ahí el maestro y ahora Malaga tiene la oportunidad de romper el velo de Emanuelsson, el toco de Pato pero va a servir Bojan Porta fuori questo pallone il Porto Un momento però del Malaga De Vincelis Disco Disco Sergio Sanchez, Jovanovic L'eccellente anticipo Ancora di Turra Sabiunga, Bar Sigue y está Può incorpore, vincione Per ieri de Vinceli Jordi Alba Giordi Alba Martin anticipo De Vincelis Un nuovo Martin De Vincelis Aguarla sobre Fabregadas Que mira rápidamente Son pasillos Que puede ofrecer el Malaga Los pierda bien De Vincelis Ibu Costa Agüero Accettato Y la pallone que intentaba servir Reyes Buon lavoro Y la copertura De Vincelis In espaldas Michael Crondelli Muy vigilado El danes Quería irse de Sergio Sanchez También de Joaquim Pero ha recuperado bien Martin De Vincelis Un tecnico portugués Que eran pocos días Para cambiar muchas cosas Por no cambiar de momento Praticamente no ha cambiado Ni de nombre El final con Aspas Se la lleva Está en el perfil derecho Al final cortó De Vincelis Un ballón peligrosísimo Al que quería llegar El teto A ver el contropiede Per Jonas De Vincelis El más rápido De experiencia Martin De Vincelis 31 años Para el argentino Lucio González Jackson Martínez Lucio González Provó la conclusión Diventa casi un assist De Vincelis La mejor Martin Es de Vincelis 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 Lleva la pelota El Jerez Deportivo Era Rosillo Concretamente Quien intentaba Esa aventura En solitario Y ¡Woooh! Pero es algo Con el over Men Y que Roval Hacen Más 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 Es de Vincelis La pelota Para Miku De Vincelis Rebaglante Pedro León Corre todo Entra con todo O se llevó la bola Ha stato vieno Deva sapriarlo Dicante Cade Alcunido Schuert Diopino Neste Campe È stato fermato Un per sé Di prima Per Boacin Per Ana Juventus Palla per Guagliarella Possibilità per lui Chiuso però Dall'ottimo intervento Di Demicelis Bravo Demicelis A Guagliarella È mancato un po' Di spunto Proprio Grande prospettiva Che a Alex Andrò Controppiedi Ismailov Attenzione alla scivolada Ha distato molto Partido de Micelis. En su primera temporada, en el equipo de la Rosaleda, es el propio Amaro, el que termina retrasando hacia el guardamiento de Fuentes. Salde y Gaspar, la ventana. Son ormai stati llamati in causa. Partido que se svolge, soprattutto, a centro campo. Anche Isco ha fatto tutto da solo, Javier Saviola. Dietro presto, Rari. Este es a ti, Micelis. En España, elena, la abre de la espiglia, la abre de la mano. El campo de la sorpresa. Demi Chilis. Demi Chilis. Demi Chilis. Demi Chilis. Demi Chilis. Demi Chilis. Remarkable stop. By Mario Fernández Cuesta. Demi Chilis. Demi Chilis. Demi Chilis. Demi Chilis. Demi Chilis. Demi Chilis. De Madrid. De Madrid. Demi Chilis. ahora amigua de michelis a ser de bojan de esta vuelta con una intensidad increíble Oniegu hacia De Michelis con un esteve que sigue forjeando por el balón aún estando en situación aparece De Michelis la ha hecho un poquito larga punto de llegar a presión Fábrega toca Joaquín, aparece Sergio por el centro quiere llegar De Michelis atención a Joaquín, la pone para Turalán Turalán elabora, Roque Santa Cruz Gisco Momentarily Piatti ha venido con esto ha venido a Fergulli en el espacio pero ha venido a Demi Michelis Hay una gran diferencia entre la clase realmente estando ha dado un poco de espacio para Malaga sus compañeros no han seguido el suporte todavía no hay un poco de espacio Fernando es el mejor Elda es también y el mejor es el mejor Malagaño es el nombre de los habitantes de esta ciudad en el sur de la parte del sur de España es el mejor de la parte del sur de España es el mejor de la parte del sur de España y el mejor de la parte del sur de España de la parte del sur de España es el mejor de la parte del sur de España de Demi Michelis se va por Dimetro que bate la parte del sur de Cardesis portando el vantage en la Málaga lo ha señalado Martín Demi Michelis Joaquín preparado lo ha ganó todo Martín Demi Michelis el Málaga lo hizo Demi Michelis le cuesta muchísimo el pérdido otra vez de cabeza otra vez de corner y otra vez el defensor esta vez Demi Michelis la parte del sur Destino otherda las camisas Vendicini deutería Éliseu ignora laрутación Y eso es Demichelis. Balón arriba de Demichelis, se adelanta al Málaga, francamente bien a balón parado este equipo con Martín Demichelis dedicándole el gol a su madre, se adelanta al Málaga Martín Demichelis, especialista, lo avisábamos ya en el córner anterior que a balón parado va francamente bien como gana la partida y remata absolutamente, solo no hay nadie con él. Buenanote, Joaquín Gran control, Joaquín atrás, Tulalán, está el Balagüayos, alta gol y ahí está el gol del Málaga, el 1-0, pero Demichelis abre el marcador en el minuto 36. Demichelis ya un nacido, es el mejor, es lo primero que ha hecho en el momento de terminar el tema largo de la primera parte de la Málaga Martín Demichelis. ¡Suscríbete al canal!